Chavales, iba a decir muy buenas, pero de verdad que acabamos de vivir una situación, o sea, en el vídeo anterior, literalmente... ¡Puedo ir a partir de otro lado! Perdón, me han amenazado de muerte por hacer parkour, por literalmente subir una pared. Y estamos en el mismo barrio, o sea, la amenaza ha sido ahí abajo, estamos aquí con Sergio Saurio, que guapo eso, con Flexi Dine, que estamos literalmente haciendo su primera vez haciendo parkour, has hecho un par de precios y un green pay y pasó todo eso. Acabo siendo mi primera vez con problemas ante la ley, ¿sabes? Es la primera vez que tú vives un confrontamiento así de fuerte. ¡Que vaya! ¡Que vaya corriendo! Persecución post, yo te persigue, yo te persigo. ¡Cógelo, cógelo, yo voy! Pero espérate, a lo mejor quiero una foto, ¿eh? O sea, estoy yo todo loco de que ha pasado. ¿Pero qué ha pasado? Digo, claro, pensaba que me estaban llamando en plan, se está liando parda, en plan, como venimos de eso y digo, se están matando, en plan, Alex, corre, ven, tienes que ver esto. Y querían una foto y ya. Tu primera vez haciendo parkour, te prometo que va a llegar, ¿eh? Llegará. Ojalá, igual en cinco vídeos, pero llegar llegará. Volvemos. Al final, a los chavales les mando la foto por Instagram, de hecho, no se acordaban ni de su Instagram, me han dicho que están de sus padres, mira, un caspo en la foto. En el vídeo anterior, bueno, hace dos vídeos me dio un calambre en la pierna. En el vídeo anterior era su primera vez, que no ha sido su primera vez, y otra vez me he vuelto a ver el calambre. En este caso, tengo que ceder los tutoriales, sobre todo de cosas que están corriendo, a Joey, Sergio Saúl, bueno, y Mario también, si quiere enseñar algo. ¿De qué? ¿O sea, qué? No estaba escuchando, estaba viendo el perrito. No, estaba viendo el perrito. Su primera vez haciendo parkour tiene que ocurrir, ha venido para eso. Ah, sí, claro. ¿Tenemos que enseñar algo? Sí, ¿qué le pondría? Yo quiero que Joey me enseñe rescate parkour, tío, donde hay un río o algo así. No te preocupes, hay un sitio para quedarme encerrado, yo me encerraré y tú me rescatas. Perfecto. Vale, vale, quiero. ¡Oh! Tío, ¿cómo se llama lo de la pared que hice? Grimpeo. Bueno, pues en el grimpeo pillé dos enfermedades diferentes. Uf, está lleno, la experiencia al completo. O sea, está la experiencia easy, la experiencia mediana y luego la experiencia pro max. Me falta un huevo en la cabeza y ya soy el ER. Un huevo en la cabeza, caerte al agua verde asquerosa y poco más, en verdad. Yo soy uno más. Vale, Joey, ¿qué te lo pondría a su cidine? Ay, joder, la verdad es que me lo dices. Pues una y una persona muy chula. Dios, cómo tengo el calambre, chavales. Y encima, mañana, grabo una cosa para la tele, para cuatro. Y, y, ¿qué os voy a decir? Padrupedia ahí, cojita. Ahí está, ahí está, ahí está. Una cosa muy importante, una vez empiezas a hacer parkour, nunca más se puede usar una escalera, un ascensor, nunca. Bueno, claro, es que entonces, como subes, da igual, olvídalo. Mira, tienes esta parte de aquí. Te quedas aquí. Yo me pongo aquí para tu personal seguridad. Vale, intenta clavar el salto, no, ni pasarte al arbusto ni caerte para atrás. Me cuesta mucho pinchar, te lo juro, en cualquier aspecto. Ten cuidado con no caerte para abajo, ¿vale? Mantén equilibrio bien. Vale. No, pues está muy bien, muy bien. Ahora al revés. No, 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 para allá, no, para allá. Vamos a hacer una progresión de 360, ¿vale? Primero te voy a enseñar el pasavallas, luego vamos a pasar todo el muro. Luego, ¿sabes hacer voltereta lateral? Más o menos. Vamos a practicar un par de volteretas laterales para que pilles el ángulo. Y ya, dos manos, un pie y pasas. Cuanto más te apoyes en esta pierna, más puedes recorrer, mira. No hace falta ni que sueltes para yo estar aquí encima. Esto sí que ya me cuesta porque yo soy de todo menos flexible, tío. Pues mira que tu nombre indica lo contrario. Judo significa camino a la flexibilidad. Ah, perfecto. ¡Hala! Me ha gustado, la verdad, ¿eh? Vale. Cuanto más cargues tu peso en el hombro, más vas a poder. Mira, yo no hace falta ni que ponga ni mano ni pie, algo así. Y poco a poco le vas cogiendo agilidad, casi ya tienes el 360. Tú te das un chimpo y ya. ¡Un chimpo! Así. Así. ¡Hala! No, no, iba con una mano, ¿eh? Te está girando más sobre la muñeca. ¡Vale! ¡Vale! Yo diciéndola a Sergio, tío, esto es muy avanzado. ¡Qué va! Mírale. Mírale, mírale. Ahí lo va, ahí lo va de una, de una, de una. ¡De una! ¡Qué va! ¡Qué impresionante! ¡Oh! Espectacular. Estoy un poco rayado porque imagínate que hay más gente, Joey, que quizás hay gente echando la siesta todavía, aunque sea a las 6 de la tarde. Y aquí la gente parece que la siesta les sienta muy mal. Ya, pero que duermen como por barrios, allí se quejaban, aquí no. Claro, aquí como en Canarias, una sexta menos. Sí. El brazo de Joey lo puedo explicar yo porque no hay que impulsarse prácticamente nada y creo que me da el calambre. Quiero comprobar tu fuerza aquí de abdominal, o sea, de engancharte, ¿vale? Vale. Esto se llama salto de brazo. Vale. Saltar y enganchar. ¿Vale? Ok. O sea, con que hagas esto, me vale. Tienes que hacer fuerza de brazo y aquí puedes retener. Importante, mini pro tip. Tip, consejo Joey gastar una gema en una pista. Tienes que llegar primero con los pies antes que con las manos. O sea, mira, escucha, no vayas así. ¿Aquí vas a ir así? Probablemente. ¿Puedo hacer la probadina desde ahí? Sí, sí, sí. Vale. Es que el otro día en una competición en judo, o sea, lo noté ahora al subir, me rompí este dedo, o sea, lo tengo como ladeado. Y me duele un poco. Estamos que es igual, ¿eh? No es eso, sería rollo del palo. Sí, más o menos. Te hago un mini ejemplo. Bueno, te lo hace Sergio. Mira, hazle full piernas y luego manos, en plan, exagéralo. Así. Yes. Vale, 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 así es muy buena. Lo que te ha fallado es que no has saltado. O sea, has hecho así. Ya ha llegado igual, ¿sabes? Te impulsas con los dos. Y luego ya con uno, vale, pero impulsate. Planchote, planchote, a ver. Ha hecho un buen brazo, o sea, está haciendo cosas técnicas, cosas de brazos, explosivas. Hay que complicárselo ya. Brazo lanzado. Ah, vale, esto era más fácil. A ver, la verdad es que tiene buen tren superior, pero... Usted tiene ave superior, ya. Pero bueno, ahí hay unas lanzadas más guapas. Ostras, subimos aquí. Primero esta, primero esta. No, no, ya. Aquí, ya, ya, ya. Vale, 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 vale. Aquí lo puedo correr. Vamos a poner un reto que vamos a poner a prueba a un competidor profesional de judo como Sidine. Aquí vamos a demostrar la fuerza real que tiene. No tienes que tumbar a nadie, ni tumbar una pared. Bueno, si quieres tumbar a Joey... Hazme una llave. Esperate, ¿quieres una llave de Sidine? Podría hacer a ver quién tumba a quién. No, hombre, pero espérame. Una llave y vas a caer de pie. Vamos a mezclar judo con parkour. En mí puedes confiar. Sí, sí. Voy a meterme aquí y vas a ir así, ¿vale? Sí. Y tú te encoges. Vamos a ir paso a paso. Yo te agarro. Vale. Rajo la cara. ¡Eh! ¡Sí! ¡Bachín, bachín! Claro, pero... Claro, claro que ya... Repetimos. La cosa es que tú caigas de pie. Es que no encontraba el ángulo. Claro, vamos a ir aquí. Tú buscas el ángulo. ¿Aquí? ¿Aquí? Claro, pero acaba de pie. ¿Verdad? Acaba de pie a su rodilla. ¿Verdad? Claro, yo espero que me gires, ¿no? Luego así. El reto. Vas a hacer lo que has hecho antes, que es el salto de brazo, ¿vale? Y una vez te enganches, vas a engancharte aquí. Vas a pasar con las manos ahí y vas a llegar hasta donde puedas. Ahí lo tienes, amigo. Pero antes de hacerlo tú, lo vamos a hacer el Joey. Venga, vale. ¡Ah! Joder, yo me estaba sentando. Yo me estaba riendo de eso. ¿Queréis tú primero o yo? Yo primero. Te digo. Hazlo por el pedazo de tigre que tienes ahí. ¡Toma! ¿Le he dado al tigre? Un poco más arriba. Es que no me llega atrás. Esta camiseta será mía. Pues sí, ¿eh? Esta camiseta será tuya. Esta concretamente. Esa. Si llegas más lejos que yo, esta misma camiseta será que va a ser tuya. Firmamos. El Joey vuelve sin camiseta. Bueno. Vale. Muy bien. El ritmo es importante. Cuanto más rápido vaya, mana te cansa. El Joey está ya soporizando. No me hagas reír. Echando sopuras. El kebab, Joey, el kebab. Durum, durum. Dios, qué hijo de puto. No me van a reír, tío. Bueno, vamos a poner aquí. Ojo que es bastante tocho, ¿eh? ¿Trabando? Sí, tirando. Vas a venir a buscarla. Me quedo aquí. ¿Pero no ibas a Alex ahora? Es verdad, iba yo, ¿no? No. Primero el de abajo, ¿vale? Y luego... Uh, pues lo veo más chungo, ¿eh? ¡Uy, va! ¡Maruto! Muy bien hecho. Vale. Listo. Usa los pies en la pared, ¿vale? Los pies en la pared. No, no, no puedo, no puedo, tío. Escúchame, no, mira. El dedo, es el dedo, tío. Que lo tengo roto. Me duele muchísimo. ¿Otro con dedos rotos? Pero, ¿qué pasa con los dedos últimamente? No es por la fuerza. No, mi cami LR, tío. Estamos bien, yo también lo tengo ahí en partidillo. Bueno, mi dedo está también apuntando para cuenca. Sí. Mira, de hecho, el nuestro es el mismo dedo. No, ahora ya está bastante mejor, pero lo tengo en chalete, ¿eh? No, qué rabia, tío. Bueno, voy a hacerlo yo porque ya tengo curiosidad, ¿no? Pues ya está. Pero tú no te lo digo, tío. Yo me la... Que esta camiseta es mía. Sí, sí, no, no te preocupes. Yo esa camiseta la tengo ya. ¡Eh, eh, eh, eh! Tampoco te flipes, ¿eh? Esta con su sudor no la tienes. De hecho, esta camiseta es suya, me la dejó ayer. ¡Hostia, es mi camiseta! Sí, que me la llevé para Famaliz. Oye, me la llevé porque íbamos a hacer una fotocall y yo le dije, ¿me llevo tu puta camiseta? Que es su hermano. Con razón la ofrece tan tranquilamente porque es mía. Huele a... Huele a éxito. Ha llegado a la eja, ¿en verdad? Pero... Ah, vale, pensé que me decía a mí. Chavales, yo una vez reaccioné en directo a un vídeo de Alex donde me hacía gracia que Alex a todo el mundo hiciera lo que hiciera. O sea, se caía al suelo, se abría la cabeza, caía un meteorito y Alex... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso es un poco verdad. El vídeo de Dalmau. Dalmau dice, oh, no lo consigue. Se cae muy bien, de verdad. De hecho, a mí no. A mí no. Yo le he hecho una mierda y ya está. No, aquí, a ver, porque yo sé que puede dar más. Era por el dedo. Y la ha hecho bien. De hecho, el brazo la ha hecho muy bien. Hostia, Uncharted. Lara Croft. Adiós. Joder, la play 5, bro. Crash Bandicoot. Madre mía. Dios, el dolor de dedo es agirado. Durum, durum. Durum, durum. Durum. One cheese, one cheese, one cheese. New record, new record. ¡Oh! ¡Eh! No, no, no. Lo he hecho solo para pasarme, ¿eh? He hecho solo para pasarte. O sea, me podía rajar la mano. O sea, si el zapato hubiese estado dos metros más para allá, sufría un poco más y lo hacía. Pero solo para callarte la boca y ya estaba. Él no le importaba. De verdad estaba muy bien, Joey. Muchas gracias. Muy bien estaba, ¿eh? Estaba muy bien. Muy bien hecho. Muy bien. Muy bien. Lo más improvisado de mi vida, Joey. Abre las piernas full, ¿vale? No, no, tampoco tan full. ¿Qué me has dicho? Mete, métete aquí. Espera, espera, espera. Dame las manos por dentro. Que me he caído. He visto vídeos muy virales. ¡Me voy a dar con la frente y con el suelo! No, no, no. Bajo ningún concepto cierro las piernas. Vale. Agárrate full, bro. ¡Me estoy agarrando muchísimo! ¡Una! ¡Dos! ¡Ale, super bien! Es la primera vez que veo eso bien. O sea, he visto vídeos de estos virales, pero que se caen de cabeza al suelo. Es que me estaba viendo así. ¡Mario, ven! ¿Cómo es Mario, ven? Espera, aquí viene. ¡No! ¡No, tío! Espera aquí. Ponte así. Ya, mejor lo hago yo. Vale. Abre las piernas todo lo que puedas. Baja la cabeza full. Full, full, full. Vale. Bajo ningún concepto. Cuidado que le reparan, ¿eh? Una. ¡Ay, ay! No cierres las piernas. Vale. Una, dos. ¡Gracias! ¡Por ti! ¡Gracias! ¡Lo dedico! ¡Le doy like! ¡Vámonos, díselo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Igualmente, encantado. Lo último que me esperaba, ¿a encontraros aquí en Alta Estrema? Hemos venido aquí, vosotros resaltados, ya los cinco minutos. Ahora me amenazas con rajarnos el cuello y tal. O sea, sí, sí. Ah, ¿que estás grabando para YouTube? Sí. ¡Ah, de puta madre! Venga, un saludo para los chavales. Estamos aquí con todos los chavales. Ven, Rodri, ven. ¡Ey, oye, qué labia, qué labia! Vamos aquí. Eh, suscribiros y dale like por los chavales, ¿eh? Claro que sí. Bueno, una de cal y una de arena. O sea, por un lado te amenazas y por otro barrio te quieren. Entonces, está guay. Aquí nosotros siempre somos buenos chavales. Y aquí siempre bien recibido a todo el mundo. Se agradezco. Se agradezco. Tú eres Hugo, puede ser, ¿no? Sí, sí. Sí, bro, es que te conozco, bro. ¡Handa! Lo vi en la chapa. ¡Ah! No, pero, no. Pero en la otra de la chapa pone, mamá te ama. Imagina, tú te llamas mamá, ¿no? Me voy a saber leír. ¡Hala, me queda todo rayado! Digo, ¿cómo? Me queda súper rayado. Como, amo, vale. Chao, chavales. Pasadlo guay. Yo estoy llorando todavía. Digo, bueno, como el Frecini vio por el barrio, digo, vale. No lo suprimo. Y de repente dice, no lo he visto en la chapa. ¡Hola! ¡Cachao, cachao! Nada, se ha estado un poco. El rayo no fue. Ojo, el barrio aquí, en verdad. Mira, nos quieren, ¿eh? Hemos empezado con mal sabor de boca, pero no quieren. Pero al final son tu gente. No, pero el primer barrio también. ¡Claro, chavales, venid! Sí, bro, qué grande. ¿Te quieres decir algo? Venga, dale ahí. ¿Qué pasa, chavales? ¡Lleva con él! Vale, ¿cómo te he hecho un baile de Málaga? Aquí hay un reto. Cada vez el reto es un turista solo. Saltar de ahí y colgarse ahí. Sí, hombre. Ahí, ese. ¿Tú lo ves factible? Hombre, llegas a la pared y te agarras, ¿no? Sí, vale, ala. Claro, claro. Sí, vale. Y la de hacerla, la teoría es fácil, ¿no? ¡Oh, voy a intentarlo! Bro, 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 bro. ¡Vamos! Es que da mucho miedo, ¿eh? ¡Cagaste! ¿Tú dices que lo hace o no? ¿Lo hace o no va a ser? Sí, sí. Sí, ¿no? Eso desconcentra un montón. Eso desconcentra más. ¡Tío! ¡Fue mi culpa! ¡No me lo he hecho por mi culpa! ¡Vale! ¡Baja y retolucito! ¡Baja y retolucito! ¡Qué miedo! ¡Yepa! Joey, el parkour de cine está costando porque pasan muchas cosas todo el rato, ¿eh? No hay manera, ¿eh? A ver, Cidine, me gustaría algo técnico, o sea, un salto a una valla. O sea, estamos rodeados de vallas, por favor. Y de ruidos. Sonido de valla también, ¿eh? Valla de cárcel. Podemos empezar, en vez de saltar a valla, saltar desde valla. Venga. Que eso, la cosa cambia bastante. Venga, que es chiquitita, pero aquí técnica y control. Te pones de pie, prueba de equilibrio. Pero, bro, vale. A ver, no sé si eres consciente de que esto solo con tocarlo se ha bailado una cumbia. Ya, pero no, mira, tened cuidado. Sí. ¡Oh! ¡Anda! A ver, chavales, cuidado. Cuidadito, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bueno! Me ha motivado, me ha motivado. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Pincha! ¡Pincha! ¡No! ¡No! Joey, tú eres capaz de saltar a la valla, tío. ¿Sabes lo que me gustaría, tío? Oficialmente, comprobar quién de los dos tiene más preci para adelante. Una megapreci. Venga, va. A ver, vamos a comprobar si Joey salta más que Cidine o si Cidine salta más que Joey. Este te ve muy alto, ¿eh? Vamos a comprobar las razones por las que Cidine salta más que Joey. ¿Te imaginas ser así de alto, bro? Dios. ¿Qué? ¿Con qué parte del culo crees que voy a caer primero? Yo voy a caer con las rodillas en las botellas. Bueno, Tidine, tu turno. Testeo chino. Testeo chino. ¡Pero sí, ya ha llegado! ¡Sí, ya que se ha llegado con el testeo! Joey, ¿qué crees que va a pasar? Es que el cielo... Te supero, ¿no? Que me quedo sin camiseta, yo creo, ¿eh? ¡Sí, es mía! Era. Cuando te haga, se estira muy fuerte con los brazos para arriba. Es más sugestión, ¿no? Pero es super mal. A ver, ¿cómo, Alejandro? Así se llega, ¿no? Por técnica, ¿eh? Pero Joey, saltas más que Cidine. ¡Cojones! ¡Ja, ja, 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 ja! Tío, ¿has bajado las piernas? Sí, es que bajan. A ver, es que esto tampoco me transmite mucha confianza, ¿sabes? Bueno, yo qué sé. Un poquito de cristal siempre viene bien. ¡Salta de verdad! ¡Venga, Oscar! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero... Si notas que... No, adiós. Adiós. Tiene mucho más salto, lo que parece. Lo que pasa es que le falla la técnica. Ahí lo va. ¡Ojo! Pero aquí tiene un brazo, ¿eh? ¡Hostia, la valla! Tu técnica. Que me cuentan por el pinganillo, que se le da muy bien hasta el brazo. Así. Pero si ya lo tienes. Las piezas a la altura de la cadera. ¡Feedings! Vale. Vale, de ahí, chill. Vamos, piezas. ¡Eh, muy bien esa! Ahora sí, ahora sí. ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Es momento de return! El reto final va a ser que hagas un return. Si yo te digo esa palabra, tú lo entiendes o ni idea. Return, bro. Volver, repetir. Como yo, cuarto de la S. ¡Iba bien! La teoría es muy fácil, pero... Hacemos así y nos haces una patadita. ¡Claro, bro! ¿Solo eso? Las piezas, pataditas... Vale, vale, vale. Las piezas, pataditas... ¡Oh! El tobillo está correndo peligro, la verdad. Sí. Límpete la suela, bro. Es verdad, es que no te pasa malo. Es verdad. Pero no te has pesado una caca, tío. ¡Cirine! 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 Primera vez de parkour de Cidine y ahora Joey y yo estamos viendo un reto que queremos probar. Vale. ¿Vale? ¿Pero yo también lo pruebo? No. Ah, vale, vale. Tú si quieres lo vea y lo comenta y lo que tú quieras. Sería hacer todas las precios hacia abajo, en las vallas. Lo que pasa es que si dais cuenta hay una valla así, otra así, otra así. A ver, testeo. Por favor. ¿Quieres estar de pie? Vale. Rescate parkour. ¿Ding? Rescate parkour. Rescate parkour. Sí. Habrá que rescatarlo. La verdad es que me he visto muy inseguro porque no solo entra en el tema de las vallas, que es muy técnico, pero creo que me veo capacitado para saltarlas todas. Pero es que aquí encima cansa. Así que Joey, tienes tu momento. Pruébalo. Momento heroico. ¡Vale, vale, vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, chavales! ¡Madre mía, vaya blon más completo! Ahora, el caso. Faltaba que pinchases el salto a la valla. Aquí es muy importante porque, por ejemplo, los muros pueden meter el pie entero, no pasa nada. Aquí tienes que caer con medio pie como mucho. Y no abrirme la cabeza también. Evidentemente. ¿Te digo un consejo? Dale pasado, mira. O sea, a tocar e irte pa'lante, ¿vale? Claro, aquí tienes escalera y mejor no caerte. ¡Wow, wow! ¿Tú solo o quieres que me ponga por si acaso? ¡Venga, va! ¡No te lo has llamado! ¡Ey, y caquita por aquí! ¿Cómo caquita? Chavales, quiero que si me sale, os pongáis todos a gritar como piraos. ¡Pipas! ¡Pipas! No, lo gritáis ya, ya. Venga, va. ¡Venga, va! ¡Pipas! 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 ¡Vale! ¡Ey, espera, espera! ¡Pipas! 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 No aguanto, no aguanto. No, pero a ver, está muy bien, de verdad. ¡Muy bien, de verdad! ¿Sabes lo que te puedo decir? ¡Pipas! 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 Venid por este lado, que se os vio en la camara, venid por aquí ¿Estais listos? ¡VIVAL! 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 Lo tiene, lo tiene, lo tiene ¡VIVAL! 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 Chavales, ya sé lo que pasa Camisa está sudada por el sur y yo, ¿eh? Muchos ojitos Yo también soy volumen, ¿eh? Yo voy apretando el mamón para el vídeo Me la voy a poner rápido que quiero respirar, espera ¡Vamos! ¡PIPAS! 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 ¡No me les voy a quedar ahí a cenar, ¿sabes? ¡Está bien! Bueno, Pipas, de verdad Vaya tarde más completita Te has llevado aventura, te has llevado policía Te has llevado amenazas, te has llevado parkour Te has llevado aplausos de la gente para hacer parkour Ánimo, te has llevado de todo ¡PIPAS! 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 Es que he tenido de todo, hermano Te agradezco mucho este día Porque lo que tú dices ha sido completito Me faltaba nada más Echarme contigo unas Nintendo Switch Y ya hicimos todo Vale, pues lo hacemos ahora después, si quieres Perfecto, hermano Pues chavales, espero que hayáis un fuerte me gusta Sobre todo si hay llegado hasta aquí Que pongamos un comentario guay Hacia Cidine O sea, no ¿Qué comentario? Todo el mundo, pipa En mayúscula ¡PIPAS! 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 Luego, en plan, en plan Todo el mundo por comentario así Que esto sea una canción por comentario Que te sientes querido en mi canal Yo quiero sentirme querido Y sé que la gente, los panameras, están ahí activados Y así nos veremos más veces para hacer más movidas Por supuesto Porque siempre hay aventuras No, 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 pero yo puedo retar una cosa Si este vídeo llega a 14.000 likes ¿Sí? Alex viene a mi canal Y le enseño a hacer judo Bueno Pero eso significa pelearme contigo Yo voy a judo Significa que te enseño los protips Vale Pero no voy a sufrir lesiones 14.000 likes Nunca se sabe El resto se verá Yo me apunto, eh Yo me apunto Pues vale, chavales Si queréis me voy a hacer judo Deja tu me gustilla Hostia, en que momento Os mando un abrazo, chavales Y nos vemos mañana como cada día A las 3 de la tarde Adiós Pipa, 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 pipa Línea recta Por mucho que quieran joder con nosotros A día de hoy Nada nos molesta Protegido por Dios Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Subri que te sodio comenta Subri que se va ajo Proje que protege No Com